... ...hombre siempre, todo nos parece caro, pero quiero decir que yo ya es que... ...tenéis que preguntar a algunas personas más jóvenes, yo creo que tengo a su nieto... ...todo va a entrar al cole... ...pero bueno, generalmente suele ser caro, los libros, los uniformes también, en fin... ...caro está todo ahora. Hombre, instituto sí, sí resulta caro, vuelta a instituto y universidad sí, yo creo que sí... ...y este año más que el año pasado, eso sí que es verdad, pero bueno, es que yo creo que ya... ...es que todo ha subido todo y está subiendo todo, el nivel de vida y todo y claro... ...eso pues se está notando, la verdad que sí, pero que sí, que bastante caro es, la verdad que sí. La vuelta al cole es cara, sí, todos los años es un dinero bastante considerable que hay que gastarse... ...tanto en material escolar como en libros, así que sí, considero que es un poquito cara. Sí, evidentemente, evidentemente, porque son mucho material escolar, cambio de libros, los libros que no se pueden... ...prestar con otros compañeros y eso ahí es un desembolso económico, los uniformes, la ropa de deporte, las actividades... ...escolares, etcétera, es una serie de gastos que hay que tener muy en cuenta. Sí, opinan lo mismo porque evidentemente, como me lo ha oído muchas veces, pues lo ha soltado muy bien, lo ha dicho muy bien... ...pero sí, sí, es un desembolso importante. Hombre, depende, si te organizas, si te mentalizas que es una compra para nueve meses, puede que sea más económico... ...pero hay que organizarse y hacerlo con previsión. No, yo creo que no, bueno, normal, las vacaciones resultan caras, a la vuelta al cole no, yo pienso que no. Bueno, pues yo supongo que depende de la situación de cada uno, porque, por ejemplo, en mi caso tengo tres hijos... ...y entonces simplemente tema cuadernos, libros y demás, pues sí, sí que supone un desembolso importante... ...y luego pues eso, o sea, hay que comprar algo de ropa adicional, pero vamos, que la ropa con colegio y sin colegio. Luego yo supongo que la gente que va a colegios privados y necesitan un informe, pues al final también suele ser otro desembolso también que sigue sumando... ...pero bueno, que sí, que supone más dinero, claro.